Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y les invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo y escuchando. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este programa de La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, que le permite, con este mecanismo, llegar a la ciudadanía y ofrecerle información bien importante sobre este proceso electoral que estamos en marcha y que habrá de tener como fecha importante, ya enótenlo en su agenda, el domingo 2 de junio, donde todos saldremos a votar para elegir en el plano nacional federal a la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y aquí en el ámbito local nuestros 38 ayuntamientos. Y déjenles platico que el día de hoy tenemos un programa de lujo porque nos acompaña el licenciado José Luis Vázquez López, quien es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral aquí en el Estado de Coahuila y con quien habremos de platicar temas bien importantes sobre participación ciudadana. Bienvenido a esta su casa, el Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias, consejero Juan Carlos Cisneros. Gracias por la invitación. Pues vamos a entrar para aprovechar el tiempo que aquí se nos va muy rápido, siempre porque platicamos muy a gusto con todas y todos nuestros invitados. Bueno, vamos a preguntarle de entrada para ya entrar en la materia. ¿Qué consiste en los programas de participación ciudadana que tiene el Instituto Nacional Electoral? Bueno, mira, el marco tiene que ver con la elección concurrente que tenemos ahorita en curso. Concurrente porque es una elección, ya lo mencionabas tú, donde vamos a renovar la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. Y aquí en Coahuila la integración de los ayuntamientos, por eso se llama concurrente. Generalmente en estos procesos electivos, el Instituto Nacional Electoral genera un programa de participación ciudadana en donde en principio se hace un plan de trabajo, en este caso con el IEC y también con los otros organismos públicos electorales locales del país para promover la participación ciudadana en lo general y en particular el voto, en este caso el 2 de junio, como ya lo anotabas. En esta ocasión, para este proceso 23-24, hay una serie de actividades, algunas que son, digamos, de las más recurridas porque son efectivas. Por ejemplo, el trabajo que se hace con jóvenes universitarios, con la participación de especialistas, de expertos o incluso personas del mismo segmento, del mismo público, en este caso jóvenes, que hay que decir que para esta ocasión es una prioridad para los órganos electorales trabajar con las personas que están entre 19 y 29 años porque de acuerdo a los estudios del INE son personas que no están participando en relación, por ejemplo, con el segmento etario de los que tienen 60 o 65 años o más. Aquí el asunto es que estas personas jóvenes representan casi el 30% del padrón electoral. Entonces, si estas personas se abstienen, pues digamos que se refleja en la participación ciudadana. Entonces, tenemos lo típico, lo que siempre se hace, reitero, porque son muy efectivos por los webinars, las conferencias, los paneles y otras actividades en los ámbitos universitarios, por ejemplo. Pero también, en esta ocasión, vamos a trabajar con actividades que le llamamos territoriales porque las vamos a hacer en las zonas conurbadas de las ciudades, en este caso de Coahuila, y donde vamos a llegar a otro sector de la población. Incluso, también tenemos previsto llevar a cabo acciones más bien deportivas que sean el conducto para sensibilizar la participación ciudadana de estos otros grupos que también son muy importantes. Me parece perfecto. Hay que recordarle a la ciudadanía que la participación ciudadana se va construyendo día con día y que al final del día tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto, pero también podemos ir participando, incentivando la participación. Inclusive, recordarle, y lo mencionó muy bien, los jóvenes actualmente es una franja de edad donde sacan su credencial y votan y luego como que se nos baja el ánimo. Y este tipo de actividades, sin lugar a dudas, son muy importantes para lograr que ese sector tan importante vaya a ejercer su voto. Pero también ahorita mencionaba dentro de las actividades todos los proyectos, los webinars, paneles, pero además del Instituto Nacional Electoral de su plantilla, de sus juntas distritales, en quien se apoyan además en aliados estratégicos, tal vez en organizaciones de la sociedad civil, para que esto tenga un impacto mucho mayor en la ciudadanía. Sí, correcto, mi estimado Juan Carlos. Bueno, pues no es algo nuevo. Sin embargo, para esta elección, que se ha cobrado mucha importancia en la ciudadanía, estamos dándole mucho impulso a una convocatoria del INE, que sacó a principios del año, en donde se invitó a las organizaciones de la sociedad civil que tengan el interés de promover el voto, evidentemente de forma imparcial, para que se sumen a las actividades institucionales en esta función, en esta actividad de promoción del voto. Quiero comentarte que aquí en Coahuila nos hemos distinguido en el tiempo, por ser una ciudadanía que en general cumplimos y participamos. Tenemos una de las participaciones ciudadanas electorales más altas. En el año 2018 participó el 63% del electorado, que en ese momento estaba registrado en la lista nominal. Y bueno, en esta ocasión no ha sido la excepción. Nosotros estuvimos trabajando mucho con esta convocatoria a que te refiero. Y bueno, al final de los plazos que la propia convocatoria indicaba, logramos que 40 organizaciones de la sociedad civil, universidades privadas, empresas privadas, organismos filantrópicos, incluso hasta los Boy Scouts, se anotaran en esos trabajos de promoción del voto, que como bien lo anotabas tú, sin duda será una potencialización del mensaje institucional a favor de la participación, que de por sí nosotros como órganos electorales tenemos obligación. En efecto, hay que recordarle a la ciudadanía que el domingo 2 de junio, anótenlo en su agenda, tenemos una cita en las urnas. Desafortunadamente, y esto hay que señalarlo, en ocasiones nos da un poco de pereza levantarnos el domingo y decimos vamos a esperar a votar al mediodía y luego se nos va que el partido y cuando acordamos entre el fútbol, el béisbol, ya casi nos dan las 6 de la tarde y ya nos da pereza ir. Dejemos de ese lado y volvámonos una sociedad activa, participativa, para que al final del día el voto nuestro, que representa además un esfuerzo enorme, el Instituto Nacional Electoral ahorita está buscando a la ciudadanía que va a integrar las mesas directivas de casilla ya para entregarle nombramiento, capacitarlos y es ciudadanía que como usted, que como yo, se levanta ese día y ofrece un día completo y pues bueno, en mérito a ello, echémosle muchas ganas y ese día pongamos en nuestro despertador, vayamos tempranito a votar y ya después hagamos los demás temas que tenemos pendientes. Y ahorita que mencionabas aliados estratégicos, no sé si nos pudieras platicar alguna historia interesante, algo que haya surgido con alguna de las, ahorita mencionabas, o de Scouts, alguna historia que pudiera serle referente a la ciudadanía de cómo funcionan estos aliados estratégicos. Sí, dígate que tenemos algunos ya experiencias novedosas muy interesantes en este periodo de trabajo. Hay dos, mira, hay una farmacia que se llama Clean's, que tiene su sede allá en Torreón y que ellos desde el principio dijeron, oigan, nosotros queremos que nos den cursos, queremos ver cómo podemos participar y bueno. Y acá en Saltillo se nos acercó un negocio que se llama Pastelería La Salle. Entonces, fue muy grato para nosotros saber que esos establecimientos cuyo giro eventualmente no está, digamos, en automático relacionado con lo que hacemos nosotros en las cuestiones electorales todos los días, fue muy interesante ver que manifestó el interés. Yo me reuní con las personas encargadas en particular de aquí, de La Salle, me explicaron que ellos tienen todo un programa de, digamos, como de formación ciudadana en los términos de nosotros, de sus empleados, y que incluso hay una serie de incentivos que ellos ya tienen programados para que la gente vote el día de la jornada electoral. Por supuesto, facilitan también a las y los trabajadores que les correspondió estar en la casilla derivado del sorteo. Y en el caso de nosotros, pedían que les fuéramos a dar una plática para que la gente supiera más en qué iba a consistir el 2 de junio, cosa que ya hicimos y nos da mucho gusto. Y también, por supuesto, les invitamos para que, así como están ellos enfocados a lo interno, y también se enfocara a lo externo, que es la clientela o la ciudadanía, para el caso de nosotros. Bueno, hicieron la promesa de que iba a haber un 20% de descuento en sus pasteles para aquel que llegara con el dedo entintado después de votar. Muy bien, hay que recordar a la ciudadanía que, afortunadamente, también hemos encontrado, como bien señala el vocal ejecutivo del INE, ECO, en muchas instituciones privadas que van a ofertar incentivos para que las personas vayan a votar. También comentar, por ahí tenemos un convenio que se firmó hace poco con Canirac Torreón, para que también sus afiliados ahí den algún descuento, a veces un postre, a veces alguna bebida, un café, algo para las personas que van a votar y posteriormente enseñen ahí su huella y entintada. Entonces, tenemos una amplia promoción en ese sentido. Vamos a una pausa, aquí a la urna, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos para seguir platicando con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. No tarden, le recordamos que estamos en el programa de la urna, su servidor Juan Carlos Cisneros, consejero electoral. Y no se vayan, ahoritita regresamos para seguir platicando de temas de participación ciudadana. Pues ya estamos aquí de vuelta en su programa, la urna. Estamos hablando de participación ciudadana con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, José Luis Vázquez López, con quien estamos viendo temas bien interesantes, sobre todo ya para ir aterrizando este tema de la participación ciudadana. Hemos platicado de jóvenes, de iniciativa privada que se está acercando para formar parte de los aliados estratégicos en este tema. Y hablando de aliados, déjenles digo que en el sistema nacional electoral, electoral, el Instituto Nacional Electoral, en este caso representado aquí en Coahuila, como el Instituto Electoral de Coahuila, trabajamos también en forma conjunta en estos temas. ¿Podría platicarnos, por favor, cómo podemos y cómo estamos trabajando en sinergia para este tema de la participación ciudadana? Claro, con mucho gusto. Pues tú recordabas, Juan Carlos, que a finales de enero firmamos un convenio de colaboración, más bien un plan de trabajo entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila, en donde pactamos, nos pusimos de acuerdo sobre actividades que vamos a hacer de forma conjunta o coordinada, precisamente con el mismo enfoque, de tratar de multiplicar o generar un impacto mayor a través de esa coordinación. Y bueno, ya lo estamos haciendo, acabamos de tener un evento que se fue organizado por ustedes, acompañado por nosotros, en Musquis, Coahuila, en el tema de las personas que pertenecen a los pueblos originarios, en este caso de Coahuila. Y así como esos, pues hay otros temas también muy importantes, bueno, algunas actividades deportivas que están a cargo de la planeación de ustedes, Museo del Desierto, en fin. Y en donde estamos, nosotros nos toca el rol de acompañantes o de coadyuvantes, y luego hay otras actividades en donde nosotros organizamos y el ya que apoya. Así estamos trabajando, creo que bastante bien. Así es, de hecho, en el foro de Musquis, donde escuchamos las voces de los pueblos indígenas y afrodescendientes, muy importante, y también recordarle a la ciudadanía que el domingo 2 de junio, que habremos de salir a votar, tendremos casillas electorales abiertas de las 8 de la mañana, y tenemos que ser de nueva cuenta, y lo reitero, estamos aprovechando todos los momentos en la urna para recordarle a la ciudadanía, la ciudadanía, domingo 2 de junio. Y, bueno, ya para ir ya aterrizando la parte final de este programa, ¿alguna invitación que quisieras hacerle a otras sociedades civiles, empresarios, cámaras, para que se sumen también a estos trabajos que realmente tienen un impacto funcional y directo en la ciudadanía? Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Pues, a ver, la democracia es una construcción de la ciudadanía. Sin ciudadanas y ciudadanos no hay democracia, es una condición necesaria. Les comentaba que ya tenemos 40 universidades, organizaciones filantrópicas, clubes de servicio, clubes de colegios, colegios de profesionales, que ya se sumaron a las actividades de promoción del voto, de la participación ciudadana, pero definitivamente estamos hablando de que nada más en Coahuila tenemos una lista nominal de 2.400.000 electores. O sea, es muchísimo. Además, Coahuila es la tercera entidad más grande del país después de Chihuahua y Sonora. Entonces, imagínense ustedes las limitantes que tenemos las instituciones para llegar a todas las personas. En ese orden de ideas es importante que se sumen otras organizaciones. Ya sabemos, la única condición que pone el INE es que sea imparcial. Nosotros no estamos a favor y en contra de nadie. Respetamos a las organizaciones y a los partidos políticos que están haciendo su campaña. Eso es muy legítimo. Pero aquí estamos promoviendo el voto. Y estamos efectivamente dándole un enfoque de que es una fiesta ciudadana. Es una fiesta cívica. Ya comentabas tú, la fiesta empieza a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y también comentabas tú de algunos acuerdos a los que han llegado. Y también el INE hemos llegado de algunos establecimientos que van a dar el cafecito, que van a dar el pastelito o van a dar un descuento. Yo creo que eso está bastante bien, siempre y cuando no se condicione, por supuesto. Porque es una fiesta en donde todos estamos invitados. Y todos tenemos que llegar con nuestra aportación a esa fiesta cívica. Entonces, una invitación a todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, universidades y demás, para que nos sumemos a esta fiesta y que ese día los coahuilenses no vayamos en un 63% a votar, sino que vayamos por mucho más. Exactamente. Hay que recordar que la participación ciudadana que se refleja en las urnas, tenemos ahorita porcentajes que podemos mejorar. Siempre es necesario mirar hacia arriba y decir, si ya tuvimos este porcentaje, podemos aumentarlo. Lo ideal sería el 100%, pero bueno, vamos dentro de nuestro mejor ánimo a encontrar cómo ir poco a poco construyendo esa ciudadanía que vaya votando. La esperanza son los jóvenes, porque con el paso del tiempo ellos serán adultos del mañana y deberán de tener ya bien mentalizado la construcción de esa ciudadanía permanente, que no solamente se agota el día de la jornada electoral. No cuenta, decimos, domingo 2 de junio. Y también mencionamos ahorita algo muy importante, hablábamos de las 8 de la mañana, la ciudadanía que va a estar ahí. Y también ese día hay mucha gente de los organismos locales electorales del Instituto Nacional Electoral en campo. Y quiero yo aprovechar para señalar particularmente un grupo que son los capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales. En ese sentido, no sé si nos quisieras platicar un poco, comentar algo, invitar a la ciudadanía a que conozcan esas figuras. Sí, con mucho gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por hacer la mención. Efectivamente, desde el pasado 9 de febrero, el Instituto Nacional Electoral empezó con el despliegue de 1.200 personas capacitadoras y supervisoras, como bien lo mencionas tú, que traen una identificación institucional, que generalmente es el chaleco color rosa, o en su caso una playera blanca debidamente identificada y que visitaron a casi 400 mil personas que resultaron sorteadas para estar posiblemente en la casilla. Ya hicimos un primer recorrido, estamos hablando de que visitamos a esas 400 mil personas y determinamos que 80 mil personas cumplían con los requisitos legales para estar en la casilla y además que nos dijeron que sí querían estar en la casilla. A esas 80 mil personas vamos a someterles a un segundo sorteo, esto va a ser el próximo 6 de abril, o sea el sábado, pues mañana, y con base a ese segundo sorteo vamos a asignarles un cargo, que puede ser la presidencia, la secretaría, o la función de escrutador, tanto para los que van a atender la elección federal como los que van a atender la elección local. Bien, y a partir del 9 de abril, también en muy pocos días, este personal, estas 1.200 personas, volverán a campo, volverán al territorio, a las casas por casas, para entregarles a estas 80 mil personas la noticia de que van a participar con un cargo específico en la casilla el próximo 2 de junio. Y lo único que les pediría a estas personas es que si toca la gente del INE, ábrele la puerta al CAE. Exactamente, y además tenemos que decirle a la ciudadanía que en términos estrictos esos CAE, esos superiores electorales, también son ciudadanos que fueron además contratados en una convocatoria pública y que decidieron también dedicarle tiempo a las tareas electorales. Hay que abrirle la puerta al CAE para que puedan ustedes, si fueron ya notificados y ya aceptaron, también en su momento como bien se les precisa ya el cargo, pues echarle muchas ganas, estar dispuestos a ser capacitados. No es una tarea difícil, pero sí se requiere capacitación para poderla desarrollar en la mejor manera posible. Aquí en Coahuila las casillas electorales en las últimas elecciones que hemos tenido han transcurrido en paz, en tranquilidad, en civilidad. En la casilla hay funcionarios de casilla, hay representaciones partidistas, hay observadores electorales que ahorita tenemos todavía abierta la convocatoria, está abierta la convocatoria para observadores electorales. Acérquense a las juntas distritales del INE, a los comités municipales electorales, en las páginas de internet de ambas instituciones, tenemos la información bien importante. Es otra forma de que la ciudadanía también pueda participar. Entonces, recuerden que tenemos abiertas esa convocatoria para poder participar como observadoras, observadores electorales. Ya para ir cerrando este programa que ha sido muy interesante, que nos ha arrojado mucha luz sobre la participación ciudadana. Por último, licenciado José Luis Vázquez, un mensaje de estímulo a la ciudadanía para que vaya a votar, para que agende ese domingo 2 de junio. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, ya lo decía hace un momento, es una fiesta ciudadana, es la forma como la ciudadanía mexicana, en este caso coahuilense, le damos contenido a la democracia. La democracia, la democracia en este país la hacemos las y los ciudadanos. Nosotros somos servidores públicos del INE, tú eres servidor público del JEC. A nosotros nos toca poner el andamiaje de una fiesta en la cual los invitados y los participantes son las y los ciudadanos. Nosotros podemos tener la silla, las mesas, el pastel, lo que se va a comer, pero si no llegan los invitados, pues no hay fiesta. Entonces, 2 de junio los esperamos y las casillas, ya lo decía Juan Carlos, de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, sin interrupción. Son 10 horas, muy buenas, en las cuales podemos asistir. Nosotros ya hemos hecho un esfuerzo por hacer una subdivisión de las secciones y eso nos permite que podemos atender a la gente de una manera muy ágil, sin aglomeraciones. Entonces, bueno, el banquete está listo, el grupo está listo, todo está listo para que ese 2 de junio salga todo muy bien y que votemos por las y los candidatos de nuestra confianza para que ellos puedan llegar con toda la fuerza a los cargos que la ciudadanía les otorgue. Pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias a ustedes que hicieron el favor de acompañarnos en este programa de La Urna. Se despide su servidor amigo Juan Carlos Zinedo Ruiz, consejero electoral. Los esperamos en la próxima emisión de La Urna. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programaradiofónicodelyec, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-yec. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.